Lo siento, pero sí, es exactamente lo que escuchaste, o como diría el título del noveno episodio, adiós Lucifer, y esto sí que medita unos tragos. Si quieres, vételos preparando, mientras que yo voy convenciendo a los nuevos. De suscribirte al canal, dejar tu like, tu comentario y compartirlo para que también tengas la oportunidad, como muchos más, de ganarse una tarjeta de Netflix, que cada 3.000 suscriptores se regala una nueva, como la que se acaba de ganar Jim Garcés, favor de contactarme en la descripción, y cada 30.000 suscriptores la tarjeta es anual. En pocas palabras, vamos a platicar de lo que más te gusta y todavía te puedes llevar algo a cambio. De nada. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de hablar de Lucifer. Como sabes, la mujer que está desde el principio de los tiempos, ha regresado para el final, y al parecer ha sido para casarse con Mace. Lo sé, yo me puse igual. Pero, ¿qué pasa con Lucifer? Hasta la fecha lo que sabemos es que, al fin, se ha comprometido y nos irá volando. Lo que ha pasado es el tiempo, y no precisamente volando. Ha sido un infierno porque hasta la fecha, no nos han dado la fecha. Pero lo es. Lo bueno, es que para mediados de marzo, ahora sí, en estas fechas, nos darán la fecha. Y todos se preguntan por qué Tom Welling va a ser parte de la entrevista, y bueno es, porque es parte de la boda de Mace con Eva. Así que sí, va a volver a aparecer. ¿Por eso les cortas las cuerdas vocales? ¿Fue demasiado obvio? Debía arrancarles el corazón. Piénsalo, pero piénsalo muy bien. El asesino susurrante, volverá a aparecer. Y aunque se encuentre en la cárcel, seguirá asesinando otra vez. Y entre sus varios asesinatos, uno será en la estación de policía. ¿Acaso será él, el asesino del diablo? Vaya, ahora que lo pienso, solíamos hablar mucho sobre mí. ¿O será posible que asesine al verdadero diablo, creyendo que ha acabado con la vida de Lucifer? Sinceramente, lo único que yo espero es que no acaben con la vida del bebé. Y no, no me refiero al de Amenadiel. No puede ser. Estás bien. Porque sabemos que a Lucifer nada le puede pasar. Pero al bebé de él, que Chloe está esperando, nadie sabe lo que le pueda pasar. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Bueno, sabemos que viene con torta bajo el brazo. Porque si era el nieto de padre, pues tiene que tener sus ventajas.